Estamos de regreso. Nuestras invitadas el día de hoy forman parte de una comunidad Epic Queen, o sea, reinas épicas, más o menos, así. Algo así, algo así. Que ahorita ya nos explican de qué se trata, ya hemos platicado con ellas en el pasado, pero sobre todo se trata de destacar la labor de las mujeres en diversos campos. Recuérdenme sus nombres. Nancy. Nancy y tú. Erendira. ¿Sus apellidos? Nancy Sarasara. Muy bien, gracias. Erendira Cruz. Bueno, platicanme qué es Epic Queen. Epic Queen es una comunidad que está dedicada a difundir mujeres en diversas áreas, en las ciencias, las artes, la tecnología, deportes, ingenierías. Es más la parte de tratar de hacer equitativo el quehacer en estas áreas, puesto que mayormente están dominadas por hombres. Como todo en este país, la política y otras cosas. Entonces, o sea, es un poco promoción de la equidad de género en áreas profesionales, podría ser. Y el trabajo de quienes ya están ahí, que son mujeres, destacarlo, hacerlo presente, resaltarlo más. Así es. Esa sería la idea. ¿Y cómo van en esa chamba? Súper bien. De hecho, la razón por la cual venimos aquí es porque hemos estado realizando eventos a lo largo del año. El día de mañana, que es 25 de noviembre, las estamos invitando al público en general a nuestro evento que va a ser de Epic Queen, mujeres en las ciencias. En este evento tenemos invitadas a dos mujeres que tienen una trayectoria relevante, que son científicas y que es importante destacarlas, sobre todo porque es talento local. ¿Quiénes son ellas? Tenemos invitadas a la licenciada Cristina Solano, que actualmente es la directora de divulgación en el Centro de Investigaciones Cienópticas. Creo que es doctora Cristina, ¿no? Sí, la doctora, perdón, doctora Cristina Solano. Si le dices licenciada se nos va a infartar. Sí, perdón. Le costó trabajo. Doctora Cristina Solano. No, y buena amiga de la revista de la UNED, Cristina. Es una de nuestras invitadas al evento, la cual nos sentimos muy felices porque sin acepto... ¿Les va a dar una charla o nomás la homenajean? ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es de que ellas platiquen a la gente que asusta a nuestro evento, su trayectoria, cómo es lo que han hecho para estar donde actualmente se encuentran. Las complicaciones que han encontrado por ser mujeres también. Exactamente. Bueno, tienen otra invitada además de Cristina Solano. ¿Quién es? Sí, es la doctora Angélica Raya. Ella es doctora en físico-matemática e ingeniera en biotecnología. Ella actualmente es directora del IPN, León, UPIC. Sí, la unidad politécnica interdisciplinaria de ingeniería. De ingeniería. La que está en el puerto interior. La que está en el puerto interior. Y es actualmente la directora de UPIC. Sí, así es. Y fíjate, ella si no la hemos invitado, qué bueno que me dicen para tenerla presente. La doctora Angélica Raya. Bueno, ella tiene una trayectoria muy interesante, igual en cuanto a la parte de las ciencias. Es una doble carrera, me dices, física y matemáticas, ingeniería y biotecnología. Biotecnología. Bueno, con ella hemos trabajado también durante todo el año, dando algunos cursos en el poli. Y bueno, hemos hecho buena mancuerna y esta vez queremos invitarla para que cuente. Ustedes la invitan a platicar con chicas jóvenes, de cualquier edad. ¿Cuál es la idea? Que al ver estos ejemplos se empoderen, que se acerquen a la ciencia o nada más, bueno, pues mostrar que las mujeres tienen posibilidades de ocupar cualquier campo y cualquier cargo. Sí, bueno, la idea principal es esa, empoderar mujeres que no abandonen las partes de la ciencia o por lo menos que las volteen a ver, porque a veces no hay mucho foco hacia ese lado. Estos son buenos ejemplos. Son buenos ejemplos y además, bueno, ellas cuentan la trayectoria, vivencias, cosas difíciles que les ha tocado vivir como personas, como profesionales. Y es básicamente una plática. ¿Dónde va a ser esta doble charla? Va a ser en el Parque 100, va a ser mañana, 25 a las 7.30. ¿El de Innovación de la Salle? No, el Parque Innovación 100, el del Tecnológico de Monterrey. Del Tecnológico de Monterrey. Me confundo con los parques tecnológicos estos. Sí. Muy bien. ¿Cinco de la tarde? A las 7.30. 7.30. Va a ser el evento sin costo, es abierto al público, o sea, no es exclusivamente para mujeres. Pueden ir hombres, mujeres, las pueden llevar a sus hijos para que estas personas pues les sirvan de inspiración, que en sí es lo que nosotras tratamos de promover a través de estos eventos. ¿Qué les dijeron ellos cuando las invitaron? Porque luego este tipo de mujeres dicen, a ver, yo soy científica, no me acuerdo si soy mujer o no, hago mi trabajo. Pero ¿les pareció interesante el enfoque de empoderar a otras chicas? En realidad como ya hemos tenido acercamiento con ellas, hemos sí en efecto tenido que explicar que no tiene nada que ver el tema, como bien decías, que soy mujer o esas cosas, porque no va por ahí, sino más bien va por la parte de difundir lo que ellas hacen, cómo lo hacen, lo que se encuentra en diario, qué les gustaría, cómo podrían mejorar. León es una ciudad que está creciendo muchísimo y estas mujeres hacen una labor increíble y a veces casi nadie lo sabe. Ellas y muchas más, pero sí. Sí, claro. Ustedes también con esto que hacen de Big Queen. Y en general, sí, al principio tuvimos como cierto... Dificultad en contactarles. O de que aceptaran. Por su agenda estatutaria. Por sus agendas, sí. Y también quizá porque a lo mejor no, de repente no tenían completamente el background de lo que se trataba, pero cuando ya tuvimos la oportunidad... ¿Ustedes dos se encargaron de convencerlas? ¿Sí? ¿O otras compañeras? Pues entre todo el equipo, somos nueve integrantes actualmente en Big Queen. Y pues estamos así como que diario trabajando en ello, contactándolas por correo, vía WhatsApp, llamadas, etc. Y del año pasado que platicamos, según me acordaban ustedes, ahora, ¿cómo han avanzado en esta tarea? ¿Se consolida Big Queen con esta óptica? ¿Para dónde van ahora? ¿Qué van a hacer? Pues actualmente vamos súper bien. Hemos, como comento, ya es el tercer evento en nuestra trayectoria. Nos ha ido de maravilla, sobre todo porque hemos tenido buena aceptación para con el público. ¿Ha crecido la comunidad? Exactamente. Lo importante o lo benéfico de nosotros es que no hemos tenido como tanta rotación, sino al contrario, se han ido incluyendo más personas. Eso lo cual nos hace... nos agrada mucho porque hemos conformado un equipo muy sólido. Adicional, no solamente hemos sido nosotras, sino que también instituciones importantes se han unido en nuestro apoyo con tal de sacar nuestros eventos adelante. Estamos hablando, por ejemplo, del Instituto Politécnico Nacional de aquí de León, del TEC de Monterrey y Parque 100, que nos han echado muchísimo la mano. Por ejemplo, también el ITL. ¿Y quién más? La Universidad Meridiano. La Universidad Meridiano también. Fue como de las primeras instituciones que confió. El doctor Palacio Blanco, ¿eh? Así es. Muy bien. Bueno, el ITL, el IPN. A ver, ¿se han acercado a las mujeres en la política? Que ahora también hay más mujeres en la política con esto, precisamente, de la equidad de género. Claro, de hecho, tenemos una agenda en la cual vamos por diferentes, son diferentes eventos con distinta temática. Por ejemplo, nuestro primer evento fue de mujeres emprendedoras, el segundo fue de mujeres en tecnología, este que es mañana, es de mujeres en ciencia. Tenemos agenda de otros eventos que va a ser destacar también mujeres, pero ahora en las artes, en las matemáticas, desarrolladas de videojuego y política, sobre todo. Bueno, pues tienen buena tarea por delante. Vamos a recordar, es 25 de noviembre, que es mañana viernes. Exactamente. Siete y media de la noche, en el Parque Tecnológico 100 del Tecnológico de Monterrey, este evento que organiza el PICUIN de Mujeres en las Ciencias, con dos ponentes de primera actividad, Cristina Solano, del Instituto de Óptica de la Universidad de Guanajuato. Bueno, no, es del CIO, es de Centro de Universidad de Cienóptica del CONACYT, es del CONACYT, si se van a enojar conmigo, pues que bueno, por decir que se van a enojar si hay Guanajuato. Y la doctora, ¿cuál es el nombre? Angélica Raya. Angélica Raya, del Politécnico Nacional Campus Guanajuato, como lo conocemos habitualmente a esta unidad de ingenierías del puerto interior. Bueno, les agradezco mucho que nos compartan la información, éxito mañana, y con todo lo demás que también emprendan. Muchísimas gracias. Y hacemos la invitación abierta al público, es un evento para hombres y mujeres, pueden llevar a sus hijos, a las personas que deseen, es entrada libre. Y pues ahí los esperamos. Igual que nos sigan en redes sociales para que estén al pendiente de nuestros próximos eventos. ¿Cómo son tus redes? Coméntame. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Epic Queen León. Epic Queen. Al igual nuestro correo, epicqueenleón.com. Muy bien. Pues muchas gracias a ambas. No se tardan tanto en venir. Un año es mucho tiempo. Claro que no. Nos vemos pronto. Estaremos. Muchas gracias, Nero. Continuamos. Una pausa.